Solo creer, solo creer, todo es posible. Solo creer, solo creer, Señor, creo en ti. Señor, creo en ti, todo es posible. Señor, creo en ti. Vamos así a orar, soberano y eterno Dios. Señor, venimos delante de tu santa presencia con temor y temblor, reconociendo que tú eres un Dios onisciente, onipresente, un Dios que está en todas partes, y tú dijiste dos o tres que estén congregados en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Dios, permítanos poder creer, pasar por encima de la duda, de las circunstancias, de la parte humana, y poder aceptar tu palabra, que es la promesa que tú nos diste, que estaría con nosotros, y no solamente con nosotros, sino en nosotros, hasta el fin del mundo. Tú lo hablaste, nosotros tenemos que creerlo, aceptarlo, reconocerlo, y luego tener posesión de ellos, Señor. Así que ayúdanos, amado Dios, y como tus hijos podamos decir, yo dudo de mis dudas, yo bato toda cosa negativa, la colocamos bajo el estado de nuestros pies, nos declaramos un pueblo libre, pidiendo humildemente, que seas tú quien se pase en medio nuestro, que al hablar tu palabra, tú de la inspiración, la unción correcta, y la buena actitud de cada uno de nosotros, para estar en la expectativa, y ser oidores de tu palabra, y también hacedores de ella misma. Sabiendo que tú colocas el querer, el sentir, y el hacer tu perfecta voluntad, que cada uno de nosotros vamos a decir, en esta mañana, Señor, vengo a presentarme, delante de tu presencia, en cuerpo, espíritu y alma, no queriendo mi voluntad, sino queriendo tu voluntad, no anhelando mis deseos, sino queriendo lo que tú deseas, que seamos sobre esta tierra. hay un propósito, por el cual tú nos has colocado, en este día final, sobre esta tierra, permítanos, Señor, que nos sea revelado, y podamos esforzarnos, a tal grado, que tú seas quien te sienta agradado, a través de nuestras vidas, y como instrumentos, en tus manos, podamos ser la luz, en medio de las tinieblas, y la sal, para poder expresarte a ti, a través de nuestras vidas, Señor, permítanos llegar, a ese nivel, de poder ser los templos, los vasos, donde tú puedas morar, a través de nuestras vidas, y podamos llevar el fruto, que tú deseas, que nosotros, cada uno, llevemos sobre esta tierra, tómanos el hueco, de tu mano, Señor, circuncida nuestras mentes, prepara nuestros corazones, y déjanos venir, en humildad, en sencillez, reconociendo, que nuestras habilidades, ante ti, no son nada, Señor, nuestros pensamientos, nuestra capacidad, ante ti, no es nada, Señor, solamente, somos un puñado, de tierra, en tus manos, comprendiendo, que tú eres, el alfarero, nosotros, el lodo, para ser moldeado, conforme a tu palabra, ayúdanos, amado Dios, y permítanos, poder reconocer, que solamente, dependemos, es de ti, de tu soberanía, no por nuestros méritos, no por lo que pensemos, nosotros ser, sino por lo que tú, has pensado ser, en nosotros, yo bato todo demonio, todo ungimiento, y me reporto, al servicio tuyo, y pido tu bendición, de principio a fin, en el nombre, del Señor Jesucristo, amén, por favor, los hermanos, de la oficina, si pueden bajar, un poquito, al tono de la voz, en esta mañana, saludándole a cada uno, ustedes, en el nombre, de nuestro Señor, Jesucristo, le damos la bienvenida, a cada uno de ustedes, los que nos visitan, la familia Ríos, que nos acompañan, del Ternáculo, de Bogotá, como también, la familia Yaquén, sean bienvenidos, en el nombre, de nuestro Señor Jesucristo, y si alguien más, nos visita, en esta mañana, le damos, esa bienvenida, sabiendo que es un lugar, abierto, para venir, a escuchar la palabra, del Señor, y esperando, que Dios sea, quien toque, nuestros corazones, mueva nuestros sentidos, sea el quien, se pasee, en medio nuestro, y podamos ser bendecidos, por medio de su palabra, si me acompañan, y son tan amables, vamos al libro, de Éxodo, capítulo 12, y continuamos, con el tema, que hemos estado hablando, de estar bajo la sangre, aplicando la señal, discerniendo, el cuerpo del Señor, creo que es uno, de los temas, más apremiantes, en los días, en el cual, estamos viviendo, porque es el requisito, que Dios, nos demanda, a cada uno, de nosotros, y sin ese requisito, si no está, en nuestras vidas, y no es aplicado, no importa, cuántos cultos, hayamos asistido, cuántas lágrimas, hayamos regado, cuántas buenas obras, hayamos hecho, ante las demás personas, pero recuerde, que la Biblia, la Biblia dice, no es por obras, para que nadie, se vanaglorie, no es por obras, para que nadie, se, viva una vida, jatanciosa, sino, por lo contrario, aquí, lo que premia, realmente, es la soberanía, la gracia, el amor de Dios, obrando, a través de nuestras vidas, necesitamos, realmente, lo que corona, nuestras vidas, en el campo, espiritual, como una vida, de un creyente, es el amor de Dios, sin el amor de Dios, realmente, es todo en vano, pero, yo creo, que si él murió, en la cruz del Calvario, fue por amor, a nosotros, usted tiene que, aceitar, que el amor de Dios, fue ofrecido, en la cruz del Calvario, donde él pagó un precio, derramó su sangre, y eso lo hizo, por usted y por mí, pero si nosotros, no aprendemos a valorarlo, y a desprendernos, de las cosas de este mundo, para poder tomarlo, a ver por su palabra, y dejar que la palabra, y el Espíritu Santo, trabajen en nuestras vidas, con todos nuestros esfuerzos, sería en vano, si no rendimos, todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, todo lo que somos, el amado del Señor, nosotros, tenemos que despojarnos, de todo peso, de toda circunstancia, y poner todo, el amado del Señor, decirle Señor, aquí estoy, me doy, me rindo, humanamente, no puedo llegar al cielo, con mis habilidades, no puedo llegar al cielo, pero aquí estoy Señor, haz de mí, lo que tú quieras hacer, tú el alfarejo, yo el barro en tus manos, dócil quiero ser, no un barro áspero, no un terrón, no algo fuerte, no, que bueno que podamos, en humildad, en sencillez, decir Señor, aquí estoy en tus manos, hecho capítulo 12, el verso 12, leemos la palabra, en el nombre, de nuestro Señor Jesucristo, lo encontramos, ya hermanos, dice el Espíritu Santo, pues yo pasaré, aquella noche, por la tierra de Egipto, y heriré, a todo primogénito, en la tierra de Egipto, así de los hombres, como de las bestias, y ejecutaré, mis juicios, en todos los dioses, de Egipto, yo Jehová, y la sangre, os será por señal, en las casas, donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros, plaga de mortandad, cuando hiriere, la tierra de Egipto, si vamos a, Hechos capítulo, 24, verso 14, Libro de los Hechos, capítulo 24, verso 14, pero esto te confieso, que según el camino, que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios, de mis padres, creyendo, todas las cosas, que en la ley, y en los profetas, están escritas, esto fue el apóstol Pablo, que tuvo que, expresar públicamente, lo que estaba, dentro del corazón de él, y lo que él estaba siguiendo, muchos lo llamaban herejía, de igual manera, nos tocó a nosotros, nuestro día, de tener que exclamar, las mismas palabras, que exclamó el apóstol Pablo, a través de nuestras vidas, donde tenemos que decir, también confesamos, que según el camino, que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios, de mis padres, creyendo, todas las cosas, que en la ley, y en los profetas, están escritas, nos tocó creer, todo lo que, está escrito en la ley, y en los profetas, que dicen ustedes, vamos a cantar un himno, y luego nos soltamos, para escuchar la palabra del Señor, el número 413, tal como el siervo brama, por límpidas corrientes, debería ser ese himno, una realidad de nuestras vidas, y esta mañana, usted debería venir, clamando, con bramidos, intensibles, adentro de su alma, diciendo, Señor háblame, Señor revelame, Señor muéstrame, Señor escúchame, Señor respóndeme, debería ser de esa manera, venir con disposición, con libertad, a que Dios nos hable, por su palabra, tal como el siervo brama, por límpidas corrientes. Tal como el siervo brama, por límpidas corrientes, mi corazón ardiente, por ti suspira un Dios, tal como el siervo brama, por límpidas corrientes, mi corazón ardiente, por ti suspira un Dios, esta sediente, mi alma, del agua cristalina, de la bondad divina, mi alma tiene sed, esta sediente, mi alma, del agua cristalina, de la bondad divina, mi alma tiene sed, si abate mucho mi alma, y clama con vehemencia, oh Dios de mi clemencia, escúchame oración, si abate mucho mi alma, y clama con vehemencia, oh Dios de mi clemencia, escúchame oración, esta sediente, mi alma, del agua cristalina, de la bondad divina, mi alma tiene sed, esta sediente, mi alma, del agua cristalina, de la bondad divina, mi alma tiene sed, mi pan de día y noche, con lágrimas candentes, diciendo a ti la gente, ¿en dónde está tu Dios? mi pan de día y noche, mi pan de día y noche, con lágrimas candentes, la bondad divina, mi alma, mi alma tiene sed, mi pan de día y noche, con lágrimas candentes, diciendo a mí la gente, ¿en dónde está tu Dios? mi pan de día y noche, con lágrimas candentes, diciendo a mí la gente, ¿en dónde está tu Dios? esta sedienta, esta sedienta, mi alma, del agua cristalina, de la bondad divina, mi alma tiene sed, esta sedienta, mi alma, del agua cristalina, de la bondad divina, mi alma tiene sed, y abate mucho, mi alma, y clama con cremencia, oh Dios de mi clemencia, escucha mi oración, y abate mucho, mi alma, y clama con cremencia, oh Dios de mi clemencia, escucha mi oración, esta sedienta, mi alma, del agua cristalina, de la bondad divina, mi alma, mi alma tiene sed, está sedienta, mi alma, del agua cristalina, de la bondad divina, mi alma, tiene sed, mi pan de día y noche, con lágrimas candentes, diciendo a ti la gente, ¿en dónde está tu Dios? mi pan de día y noche, son lágrimas candentes, diciendo a ti la gente, ¿en dónde está tu Dios? estar sedienta, estar sedienta, mi alma, del agua cristalina, de la bondad divina, mi alma, tiene sed, estar sedienta, mi alma, del agua cristalina, de la bondad divina, mi alma, mi alma, tiene sed. ¿Cuánto le damos un gloria al Señor? Podemos tomar nuestros asientos y son tan amables. Qué bueno que podamos hacer de la alabanza una realidad en nuestras vidas. De parte mía, yo quiero decirles que, mi alma, todos los días está más sedienta del Señor. Debería ser así. Tener más sed, más amor hacia Dios, que cada día, esa palabra se haga carne en nuestras vidas, porque es la promesa que está escrita en la escritura. Él prometió y dijo, un poquito y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis. Cuando Él dice, un poquito y el mundo no me verá, está hablando del pecador, del que no tiene esperanza, del que no tiene oportunidad. Aunque se le hable el mensaje, se le explique, Él nunca va a entender nada. Pero aquellos que, sin de pronto estarlo buscando, por la elección del Señor, por lo que Él pensó antes que el mundo fuese, Él pensó en un pueblo que iba a recibir el mensaje sin ser intelectual, sin ser personas capacitadas. Para entender el mensaje, no se necesita conocimiento humano. Para entender el mensaje, se necesita elección de Dios. Cuando viene la elección de Dios en favor de aquellos elegidos desde antes de la fundación del mundo, no importa dónde ruede ese hijo de Dios, no importa si es una lavandera, no importa si es la persona que está allá en la galería, en la plaza, la persona, menos que se cree la mente humana de que pudiera allí haber favor con Dios, Dios sabe a quién Él ha elegido, a quién Él ha llamado, a quién Él justifica, a quién santifica, a quién llena y glorifica. Eso es solamente soberanía del Señor. Pero para que esto llegue a suceder en una experiencia personal de la persona con el Señor, se requiere que haya realmente detrás de Él una predestinación. Si detrás de esa persona no hay una predestinación, dijo el profeta, no importa cómo tratemos nosotros de inyectar este mensaje a otro ser humano, será imposible. Porque Jesús mismo lo exclamó y lo dijo. Él volteándose a sus apóstoles, le dijo, mi palabra no tiene cabida en vuestros corazones, hablando de lo de afuera. Pero luego dice, pero mi palabra tiene cabida en sus corazones. O sea que la palabra del Señor solamente está asignada y tiene cabida en aquel pueblo ordenado a vida eterna. Eso muestra predestinación, eso muestra gracia, amor y misericordia del Señor. Entonces cuando la persona recibe el mensaje, esa persona en el momento que viene y alumbra un poquito la luz del Evangelio a la vida de esa persona, esa persona de ahí en adelante nunca puede volver a ser la misma. Nunca. Nunca puede volver a ser la misma. Si nosotros miramos, hemos estado hablando de cómo el Señor mandó a colocar allí a Moisés la sangre en el tinte de la puerta, de lo que era un tipo y sombra a lo venidero, a lo que es el día de hoy. Y estuvimos hablando de cómo Raúl la ramera, aquella mujer que vivía una vida totalmente vergonzosa delante de la sociedad. Yo creo que ella tenía un mal criterio de las personas que vivían en ese día. Pero yo creo que Dios tenía un criterio diferente a lo que el ser humano pensaba de ella. Ella siendo una mujer de mala fama, una ramera, vemos cómo vienen dos espías y hablan con ella y ella había escuchado, no había, no había visto, había escuchado. Y ella sabía de que Dios había hecho proezas allá con Moisés en la travesía del desierto, de cómo habían, habían habido milagros, señales, prodigios y cómo Dios había tomado control a través de la caminata de ellos de ir tomando posesión de las cosas. Porque vemos cómo Dios se lo había dicho a Moisés, te entregaré a tus enemigos. Y si vamos a la escritura, mire lo que dice en Josué para poder avanzar un poquito. En Josué capítulo capítulo 1 dice en el verso 3 Ese texto debemos de extraerlo y ponerlo en acción en nuestro día. En el verso 2 dice Mi siervo Moisés Moisés ha muerto ahora, pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo te doy a los hijos de Israel. Recuerde que allá era un tipo y sombra del Israel literal pero hoy es Israel espiritual. ¿Sí estamos bien? A ese Israel espiritual la promesa lo alcanza también. dice dice Mi siervo Moisés Moisés ha muerto ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo te doy a los hijos de Israel yo os he entregado como lo había dicho a Moisés todo lugar que pisare la planta de vuestro pie todo lugar que pisare la planta de vuestro de vuestro pie desde el desierto el Líbano hasta el gran río Éufrates toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio si nosotros entendiéramos lo que estamos leyendo usted y yo nacimos para tomar posesión para tomar posesión y doblegar todo demonio todo espíritu que se nos presente usted tiene la autoridad de parte del Señor de sujetar todo demonio recuerde que Jesús mismo dijo estas señales seguirán a todo aquel que creyere ¿cuántos son creyentes en esta mañana? bueno yo levanto mis manos porque yo he creído que el mensaje que Dios envió por medio del séptimo ángel es la última oportunidad para la humanidad así lo veo yo y así lo creo o sea yo creo que el mensaje que Dios habló por medio de William Marion Brangham es la última oportunidad cuando Jesús estuvo aquí en la tierra era el último mensaje para la oportunidad de ellos pero Jesús dijo yo no los voy a dejar huérfanos es necesario que yo me vaya si yo no me voy el Espíritu Santo no vendrá a vosotros es una promesa entonces se va el cuerpo o la casa donde habitó Dios corporalmente en su deidad al irse a la casa donde habitaba el Espíritu Santo la promesa es que tenía que nuevamente manifestarse y darse a conocer con los 120 se manifestó se dio a conocer sucedió no sucedió sucedió pero luego Pedro lleno del Espíritu Santo dice esta promesa es para todo el que está lejos hablando dos mil años después o sea en nuestro día la promesa es para nosotros ¿cuántos pueden creer que la promesa del bautismo del Espíritu Santo es tangible es para hoy? entonces yo tengo que creer a su promesa entonces yo no puedo darle lugar a mi mente a dudar sobre lo que está escrito tengo que batallar luchar contra eso pero yo necesito que venga el dador de la promesa y quite mis dudas limpia mis canales destapone todo lo que está estorbando en mi mente limpia mis cinco sentidos del Espíritu y limpia mis cinco sentidos de la carne yo necesito al Rey de Reyes y para eso tengo que entrar en acción y para entrar en acción tengo que decir tal como el siervo Brahma por limpias corrientes mi corazón también clama por ti oh Dios usted necesita entrar en clamor en decirle Señor yo necesito que esto sea una realidad en mi vida no necesito que la Biblia me sea algo intelectual en mi mente no porque la letra me mata yo necesito ser Espíritu que da la vida aunque mis palabras son Espíritu y son vida yo necesito la sangre recuerda que allá fue aplicada una sangre y hablamos de que la sangre no habla y si habla eso veíamos el domingo anterior la sangre no habla pero si habla y vimos como Dios le dice a Caín donde está tu hermano y luego dice soy luego yo guarda de mi hermano dice la sangre de él clama a mi y luego viene y dice la escritura en hebreos que la sangre de Jesús habla más que la sangre de Abel entonces la sangre si habla en este día la sangre es su palabra Cristo es el verbo la palabra entonces la palabra con unción ella habla a través del ser humano ¿cuántos creen que cuando William Graham hablaba o Pablo o Edineo Colombo Lutero ahí estaba la sangre era sangre que era palabra pero sigamos leyendo aquí un poquito el verso 4 de Josué desde el desierto y el Íbano hasta el gran río Éufrates toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio nadie te nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida es una promesa para Josué y yo creo que esta promesa es para la novia no hay nada que te pueda hacer frente a usted pero con una condición y es si llena los requisitos de Dios si no llenamos los requisitos que dice su palabra Dios no está obligado en cumplirle porque el que está incumpliendo es la persona Dios está obligado a responder y a cumplir pero siempre y cuando llenemos requisitos estamos bien esto es sencillo un empleado en una empresa yo creo que en esa empresa hay un manual de labores y antes de que empiece a laborar se lee lo que es el reglamento interno y en ese reglamento interno la persona se somete y se sujeta y se compromete a dar cumplimiento en esa empresa si esa si esa persona falla en dos o tres cosas usted cree que el patrón le va a pagar y le va a remunerar y lo va a estimular por no cumplir lo que dice yo creo que no es cierto si lo pasamos al campo espiritual a mi me dice la escritura que obediencia total a la palabra me da un derecho a una señal eso me enseña a mi la escritura obediencia total a la palabra me da un derecho ¿cuál es el derecho? de tener posesión de tomar dominio ¿por qué? porque hemos estado hablando de que si usted ha pensado ¿por qué Dios colocó al hombre aquí en la tierra? ¿cuál es el propósito de que Dios lo haya colocado al hombre aquí en la tierra? ahora ¿ha pensado usted alguna vez por qué Dios vino a redimirnos? ¿para qué Dios redime al ser humano? ¿para qué Dios nos colocó en esta tierra? entonces hay un propósito que tiene que desarrollarse cuando Dios coloca a Adán no habiendo nacido por el sexo él fue colocado como el amo y señor él tenía derecho de tomar control de todo porque Dios colocó al hombre en la tierra para ser el Dios amateur y siendo Adán el Dios amateur todo se le sujetaba a él pero cuando llega el momento en que Eva come del árbol que no debía de comer aunque en el plan del señor estaba ya determinado que debía ser de esa manera entonces Adán perdió todos los derechos y desde ese día hasta hoy dice la Biblia vemos que nada se nos sujeta que problema que los hijos se les sujeten a los padres hoy en día en la casa es un problema ver niños de 10, 12, 11 años que se les salen de las manos a los padres es un problema pero cuantos creen que la promesa es que todo tiene que sujetarse pero para sujetarse se necesita aquel que dio la ley y todo esto se mueve por leyes entonces nosotros necesitamos que Dios venga y se entrone en nuestro corazón y empiece a obrar a través de nuestras vidas y cuando usted realmente nace de nuevo y tiene el Espíritu Santo dentro de usted no importa la estatura que tenga así mira uno con 30 uno con 40 de estatura todo tiene que sujetarse porque el diablo no mira el perro que tan grande es no él mira es la pelea del perro si estamos bien o sea no es tanto el tamaño del perro para la pelea es como está el perro para la pelea y cuantos creen que Josué y Calé eran perros fieles eran perros adiestrados para la pelea y luego viene Dios y le dice a Josué así como fui con Moisés seré contigo si fue así o no fue así bueno si dice la Biblia así como fui con Moisés seré contigo es como decir así como fui con William Graham también seré con los creyentes que son parte de la novia del cordero porque es una promesa sigamos leyendo aquí el verso 5 dice nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés que dice no te dejaré ni te desampararé Dios no lo deja a uno uno por deligente deja a Dios si o no hay veces que nosotros decimos señor yo quiero que me des tal cosa y si no me la da me voy de la casa espero que me entienda porque hay personas que dicen así bueno mamá o papá quiero que me den tal cosa y si no me la dan forma la pataleta si o no así son hay niños que son así piden la colombina o la chupeta y hasta que no se la dan no están contentos y hay gente que dice señor si no me das tal cosa entonces no te cumplo la otra cosa no quienes somos nosotros para ponerle condición a Dios vergüenza debería darnos ponerle condiciones a Dios cuando realmente los que hemos fallado somos nosotros no él entonces dice la Biblia que pedimos y no recibimos porque no sabemos pedir entonces como personas pedimos mal entonces primer fracaso como creyentes ¿cuál es? que cuando venimos a pedirle a Dios no le sabemos pedir y le pedimos mal entonces el señor dice hasta que no aprenda la lección entonces a veces tenemos que sufrir golpecitos de parte del señor pero eso detrás de ello es amor pero nosotros lo vemos como algo totalmente diferente decimos como que Dios no me ama Dios no me quiere pero ¿cuántos creen que el señor si nos ama? si él no nos amara no hubiera muerto por usted y por mí en la cruz del calvario pero dice el verso 7 solamente ¿qué le dice el señor a usted? bueno yo sé que se lo dijo a Josué usted puede decir no fue para Josué eso no es para mí bueno pues yo entiendo Hebreos 13.8 que dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por siempre o por los siglos solamente de fuerza te dice muy entonces Dios nos llamó para ser soldados y un soldado tiene que ser valiente en el campo de batalla ¿si o no? a ver ¿cuántos son soldados aquí en esta mañana? ¿somos soldados? del señor Jesucristo valientes en batalla tenemos que ser valientes y para eso hay que enfrentar al enemigo y para enfrentar al enemigo tenemos que estar bien armados ¿si o no? ¿necesitamos armas o no necesitamos armas? dice no con espada no con ejército sino con mi santo espíritu o sea que ¿cuál es el arma que usted necesita para hacerle frente al diablo y a los demonios? a ver a ver espero que estemos todos aquí presentes ¿cuál es el arma que usted necesita para hacerle frente a todos los demonios? y no importa por donde se mueva usted en este desierto en este mundo no importa sobre qué aguas tenga que moverse porque cuando nosotros miramos acá desde el territorio que él está dando nos está dice que las aguas que ha visto donde la ramera se sienta son pueblos naciones muchedumbres y lenguas entonces nosotros estamos sentados sobre aguas aunque usted vea que no hay una gota de agua que le cae en la cabeza o en el hombro estamos sentados sobre aguas aguas son naciones pueblos muchedumbres lenguas estamos sentados bajo una babilonia al lado de una babilonia pero nosotros debemos de ser una nación dentro de otra nación debemos de ser un reino dentro de otro reino y tomar posesión del reino ¿estamos bien? aunque ese texto es muy tremendo un poquito y el mundo pero vosotros ¿quiénes? los elegidos vosotros me veréis y luego dice y en aquel día o sea hoy yo me manifestaré yo me mostraré yo me revelaré yo me daré a conocer no a la humanidad sino a los elegidos ¿estamos de acuerdo? y estaré con ellos por ocho días no estaré con ellos y seré en ellos ¿hasta cuándo? pero hay que llenar requisitos dice el verso 7 solamente esfuérzate y sé muy valiente ¿para qué? ponle bien cuidado para cuidar de hacer conforme a toda la ley ¿qué es cuidar? a ver ¿me ayudan? ¿qué es cuidar? proteger entonces cuando yo escucho la predicación yo no solamente vengo a escucharla y decir bueno ya escuché la predicación y me voy para la casa no yo de mirar que esta Biblia es un tesoro ¿cuánto lo pueden creer? es un tesoro tan valioso que usted ve la compra y dice bueno me pudo valer ochenta mil pesos cien mil pesos cincuenta dólares cuarenta dólares pues no es ni tan costoso el tesoro pero es que no es tanto lo que el precio que usted pagó acá es el contenido que tiene pero ¿cuántos creen que realmente esta Biblia es un tesoro? ¿y cuántos creen que el mensaje es un tesoro? a ver ¿estamos de acuerdo? el mensaje y la Biblia es lo mismo lo que pasa es que uno está en parábolas en símbolos y en misterios y el otro está ya abierto ¿estamos bien? entonces uno es el escrito está y el otro es el así dice el Señor o sea que esto fue lo que fue hablado y fue escrito pero lo que William Graham habló fue lo que estaba escondido y nos lo trajo a nosotros por revelación pero fue la revelación al séptimo ángel porque yo escucho predicadores que dicen ya todo está revelado ya todo está revelado no hay más que buscar bueno mis respetos con esa decisión o pensamiento pero amén todo ya está revelado al séptimo ángel pero el mismo mensaje también está entre líneas entonces entendiendo yo que la Biblia y el mensaje es el tesoro que no corrompe las polillas sino que es un tesoro que realmente es un tesoro incorruptible ¿lo podemos creer? es un tesoro incorruptible pero yo como creyente estoy llamado a guardar ese tesoro y como como un cuidador de ese tesoro tengo que estar velando ¿estamos bien? debo de estar velando en todo tiempo ¿para qué? para que Satanás no me tiente y yo tenga cuidado de su palabra entonces yo o sea lo que Dios me manda a mí y a usted es que guardemos tengamos cuidado retengamos valoremos entonces mire lo que dice nuevamente estamos aquí en Josué el verso 7 solamente esfuérzate y sé muy o sea para cuidar lo que dijo un profeta lo que dice la Biblia se necesita ser valiente si, si estamos bien o sea para yo obedecer este mensaje se necesita no cualquiera obedece este mensaje si estamos bien entonces ¿cuántos valientes hay aquí esta mañana? yo sé que de pronto los aménes se merman pero de todas maneras dice esfuérzate o sea trate de esforzarse amelo valore valore esto entonces vea el verso 7 nuevamente solamente esfuérzate ¿y qué más dice? para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó entonces resulta que yo tengo que decir sé valiente y acuérdate de todo lo que William Brahan le habló en el mensaje y tenga mucho cuidado de poner por obra lo que él te manda ustedes muchos decimos y quién es William Brahan para que me mande hay gente que piensa de esa manera y quién es William Brahan para que me mande luego él quién es pues para mí es un vidente para mí es la boca de Dios para mí es el templo donde vino y se manifestó en su tercera dispensación donde se dio a conocer que hoy en día la denominación se quedaron en el velo en el segundo velo se quedaron en el Jesús crucificado y no pueden ver dónde se posó el Espíritu Santo ahora entonces yo puedo ver que Jesús el cuerpo tuvo que irse y se salió lo que estaba dentro de la casa el Espíritu Santo y caminó caminó por siete edades pero un día él vino y tomó posesión de un vaso de barro de un quentuquiano llamado William Brahan y allí nuevamente asentó para poder cumplir la tercera dispensación y para poder traernos la revelación de toda la Biblia entonces para mí William Brahan y la boca de Dios y en él estaba Jesús entonces Jesús estaba en él ¿quién? ¿cuál que le habló a Pablo camino a Damasco? ¿pero estaba en túnica? ¿estaba con la corona de espinas en la cabeza? no cuando Pablo se lo encuentra camino a Damasco él había vuelto a la forma del Padre y lo encontró fue en un resplandor en una columna entonces la columna de juego ¿dónde estaba en este día del siglo XX? en William Brahan por eso se tomó la fotografía y al tomarse la fotografía dijo este es mi ungido a él oí y no solamente trabaje por la comida que perece sino por la comida que a vida eterna permanece la cual el hijo del hombre lo dará entonces trabajamos nosotros por la comida de vida eterna dice no solamente de pan y el hombre sino de toda palabra que sale de la boca eso está en Mateo 4 4 entonces cuando yo veo realmente quien es William Brahan en la Biblia entonces yo digo este era un profeta mayor y al ser un profeta mayor lo que él me mandó a que yo obedezca tengo que acatarlo y como buen soldado como buen guerrero tengo que cuidar ese tesoro ¿por qué? porque esa es la palabra incorruptible se llama la palabra hablada la simiente original todo mensaje que usted recibe la voz de Dios trae el título que dice palabra hablada la simiente si le hablamos en inglés dice original porque de allá vino aunque no vino de ahí vino de la eternidad pero le le progó al Espíritu Santo manifestarse en el occidente así como el relámpago se mostró en el oriente tenía que darse a conocer en el occidente ¿por qué? porque era la continuidad del evangelio entonces ya sabemos que no hay más mensajes para cuidar solamente hay un mensaje que nos toca cuidar y Dios nos dice sé valiente y esfuérzate y cuida y ponos por obra todo lo que yo te mandé entonces si me dice si yo fuera una mujer y me dice no se corte el cabello ¿yo qué tengo que hacer? pues tener cuidado de no cortarme el cabello si me dice no se ponga pantalones pues ¿qué tengo que hacer? como mujer pues tener cuidado de no ponerme pantalones si me dice no se pinte ¿qué tengo que hacer? pues tener cuidado en obedecer a no pintarme ¿estamos bien? entonces es tan fácil cuidar el tesoro es fácil cuidar el tesoro lo que pasa es que la gente no se suelta ni se despoja de todo aquello que ama al no soltarse lo que ama pues entonces no obedece su palabra y no es un soldado realmente obediente imagínense si yo realmente quiero salvar mi alma y he escuchado diez, veinte, treinta, cuarenta cincuenta predicaciones y le llaman cantaleta de siempre hermano yo creo que si yo vengo como el siervo bramando desde mi interior con deseos de que Dios cambie mi vida yo entro en obediencia me quito los aretes me quito cadenas me quito falda me quito perdón me quito pantalones y la falda corta también porque vean lo que dice aquí ahorita lo voy a leer dice el profeta dice barra la casa aplique la señal saque las faldas cortas aquí lo dice entonces ¿por qué? ¿por qué lo digo? porque aquí está el Señor me lo acaba de recordar y se lo voy a leer dice cree en el Señor Jesucristo juntamente con toda tu casa y aplica la señal a tu casa luego que hemos aplicado la señal a la casa o sea que hemos tenido cuidado para vencer la palabra ¿qué debemos hacer? botar toda la basura que se haya en la casa ahora ¿cuánto realmente han botado la basura que tienen en casa? bueno yo sé si es que se me llama los aménes porque como soldados que difícil para poner por obra lo que dijo un profeta ¿cuántos estarían dispuestos a botar la basura? bueno voy a leerles y yo sé que más de uno se tiene que tragar las palabras luego que hemos aplicado la señal a la casa ¿qué debemos hacer? botar toda la basura que se haya en la casa todas las faldas cortas aquí está en la página una cuarenta y dos todas las faldas cortas los pantalones las barajas los cigarrillos la televisión yo sé que muchos tienen excusa pero yo sí puedo decir gracias a Dios que en veinticinco años que yo predicando yo entré hace veintisiete años en el mensaje pero mi primer promesa al Señor es que yo nunca compraría un televisor ni lo metería en la casa y hasta el día de hoy lo he cumplido y lo sigo sosteniendo así me digan fanático religioso legalista pero en este camino que llaman herejía ahí me gusta servir a mi Señor y ahí tengo mis muchachos ahí van caminando y ahí van y no es tan necesario que ellos estén ahí metidos en esas cosas aunque no falta el tironcito para ellos pero ¿cuánto le gustaría barrer la casa? a ver ¿cuántos tienen y se tienen el rato? yo sé que que despojarnos de todo lo que a Dios no le gusta cuando el hermano Abraham decía a mí me gusta tal cosa me gusta esto yo amo esto yo me gusta aquello amo aquello me gusta aquello ¿sabe que para mí no era William Abraham? para mí mi punto de vista no era William Abraham para mí era el Espíritu Santo en William Abraham bueno yo de pronto soy un poquito legalista muy extremista muy 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 de pronto muy anticuado pero cuando hermano Abraham dice me gusta esto aquello no esto sí aquello no por ejemplo él dice me gusta los himnos la música chapal antigua yo digo sería el Espíritu Santo o sería William Abraham ¿a ustedes qué dicen? ¿quién era? y él como cabeza del árbol novia tenía que poner por obra y cuidar muy bien el tesoro y cuando viene el Espíritu Santo y le dice almacena alimento en casa y luego le dice al pueblo perdóneme por ser un predicador que predicó tan largo cuatro horas hasta cinco o seis horas pero hay un motivo y la causa por el cual yo predico tan largo es porque estamos grabando y estas cintas tienen un ministerio que recorrerán el mundo y luego esas cintas alcanzaron a los que iban a ser hoy en día predicadores y hoy en día esos predicadores tienen que sostener viva la voz del séptimo ángel porque una cinta está bien escuchar la cinta pero una cinta no le da la respuesta a lo que usted necesita necesita un ministerio que haya escuriñado y que le pueda decir mira hermano mira hermana usted necesita esto y esto yo conozco predicadores que cuando van a casar a alguien le pude la cinta del hermano y los casa por la cinta bueno yo yo entiendo que también la otra parte es que el señor colocó pastores y ministros que manejen y oficien esto entonces yo entiendo que al ver a esa persona enseñándole de esa manera a su grupo no tiene cuidado del tesoro bien si me entienden no tiene cuidado del tesoro pero si él dejara a un lado su punto de vista sus ideas sobrevegar la palabra la revelación sería otra si si me están entendiendo entonces me muestra que aunque existe mensaje no aplica la señal y me muestra que no está incendiendo el cuerpo del señor si estamos bien a ver digamos cuantos desean cuidar el tesoro yo levanto mis dos manos porque yo quiero como dijo pero señor no solamente mis pies sino también mi cabeza mis manos todo porque hay gente que quiere que solamente la palabra le moje una puntita de los dedos de los pies y de pronto de los dedos de las manos pero si le moja bien la palabra hasta el esmalte se le va en serio cuantos dicen que la palabra mojando el corazón de la persona se le quita hasta el esmalte a ver a ver que dicen ustedes se quita o no se quita a ver a ver que dicen ustedes será que sí o será que no miren si la palabra realmente humedece mi corazón de la cara se va hasta la pestañina de las orejas se van los aretes del cuello se van las cadenas bueno yo no sé no sé de pronto yo estoy muy legalista pero que dicen ustedes será que la palabra sí hace efecto y un hijo de Dios que era obedecer solamente un 99 países en el rato o el 100 entonces tiene cuidado de su propia alma y tiene cuidado del tesoro del señor no importando las críticas de la familia no importando las críticas de la sociedad no él quiere ser un prisionero en las manos del señor jesucristo eso es un hijo de Dios dispuesto a pelear la buena batalla estamos en el verso 7 solamente esfuérzate y sé muy valiente ese muy ese muy valiente tiene peso oiga bien tremendo y sé muy valiente y un valiente aunque esté herido y está ya que lo quieran sigue peleando y hasta que no hasta que no o sea hasta que no llega un momento que se le claudique el contrato sigue peleando una vez le hicieron una pregunta a un anciano y le hacen la pregunta al anciano y le dicen oye usted que lleva tantos años de cristiano ¿cuál es tu mejor día? de pronto los que estaban alrededor dijeron va a contar alguna historia alguna experiencia que tuvo más atrás y dijo no mi mejor día va a ser cuando yo nací en nuevo o mi mejor día va a ser tal día dijo no mi mejor día es este porque estaba viviendo en el apogeo y un hijo de Dios tiene que estar listo si el señor viene ahorita ¿cuál sería el mejor día para un valiente? a ver a ver ¿cuál sería el mejor día para un valiente? hoy hoy si ahorita nos tocara salir de la escena mi pregunta es ¿estamos listos? o pedimos 15 años más como Ezequías ¿sí? Lucía fue el rey de de Isaías pero Ezequías fue el que dijo dame 15 años y se lo dieron pero resulta que el hombre no fue tan valiente y no cuidó el tesoro entonces yo necesito es cuidar este tesoro y ser valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó no te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres o sea que yo en este mensaje no puedo ser ni fanático o sea fanático ni irme al otro extremo del desánimo tengo que caminar por el centro de la palabra o sea que un berrero valiente llamado para ser de la novia es cristo-céntrico ¿si estamos bien? es cristo-céntrico verso 8 nunca se apartará de tu boca este libro de la ley que bonito ¿no? entonces ¿qué es lo que yo debo de tener en mis labios? nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche ¿qué hace el verdadero soldado? medita en él o sea que usted puede estar trabajando meditando en la palabra va conduciendo meditando en la palabra está en la sala de pronto con la familia con algún vecino compartiendo algún tema pero en su mente meditando en comunicación con el señor está haciendo dos trabajos a la vez y la gente no se da cuenta bueno yo lo digo porque yo si lo practico a diario a diario tenemos que estar practicándolo a diario que va por la calle ve las moabitas usted está en comunión con el señor y es valiente no para coquetearla sino valiente para abstenerse y realmente guardarse en la palabra porque recuerde que los hijos de Dios vieron las hijas de los hombres y las vieron hermosas y se juegan en pos de ellas pero un valiente hoy en día no hace eso se abstiene entonces al abstenerse ¿qué está haciendo? aplicando obedeciendo la palabra y está llenando requisitos para que a medida que va llenando requisitos llega el momento en que el formulario está completo y luego el señor dice ahora sí le pongo el sello la firma y luego cumple usted el texto que dice no contristeis el espíritu santo con el calcuistes yo sé que muchos de acá todavía están pensando si están sellados o no bueno tiene uno o los dos o tiene el del señor o tiene el del otro lado porque el cachudo también marca verso 8 nunca se apartará tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar que dice y todo y todo te saldrá bien oye que bonita promesa no usted cree que el señor cumple eso todo 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 te saldrá duerme tranquilo se levanta tranquilo va al trabajo tranquilo regresa a la casa tranquilo le forma escándalo la mujer el hombre tranquilo que los vecinos le forman semejante película tranquilo si o no que lo tratan mal tranquilo bueno le hacen la fiesta tranquilo no se enfada no se enoja no se gloría si a alguien le pasa algo malo todo lo cree y todo lo soporta y ora por aquel que le hace el mal y vive con un guerrero soldado tranquilo aplicando la señal discerniendo el cuerpo del señor discerniendo entre el bien y el mal viendo como viene y se pone más tupido cada día se pone más tenso todo esto pero él ve con ojos en tercera dimensión mucha gente le gusta usar lentes para mirar 3D si lo llaman así 3D y se quedan en tiempo materia y luz se quedan ahí en 3D tiempo materia y luz pero que bonito un hijo de Dios nació de nuevo que él ve diferente camina diferente actúa diferente se comporta diferente habla diferente crea una atmósfera diferente ese es un soldado valiente porque está por encima de todos los ungimientos de este mundo ¿lo crea usted hermanos? beso 9 mira que te mando ¿quién? ¿quién te manda? ¿a quién? mira que te mando que sea flojo desanimado que se ponga melancólico triste meditabundo así lo dice la Biblia así o no pero hay gente que cualquier prohibita y se desmaya cualquier dificultad y se pone a llorar lo miraron mal la mirada china no volvió al culto debemos llamar a los japonesitos también a los chinos a todos en serio y orar por ellos pero qué bonito que usted pueda mirar a todo el mundo bien que en usted no haya rencor cuando una persona tiene algo en el corazón de él y tiene algo contra otra persona y no ahí lo arregla no es valiente no es valiente pero a mí me dice la Biblia si algo vienes y trae tu presente y te acuerdas que tiene algo contra tu hermano vaya y deje tu presente y arregle eso primero entonces si va y lo hace ¿qué es? un valiente fácil de decir ¿sí o no? entonces cuando de pronto uno como pastor les toca darle ciertos consejos a las personas haga esto haga esto y de pronto bueno hermano está bien pero luego a la media hora ¿y él quién es para que me mande? no si no le hago caso ni a mi papá ni a mi mamá mucho menos a él pues que Dios lo ayude pero si uno le está dando la medicina a la palabra a lo que es un profeta para que tenga cuidado y que ese tesoro lo bendiga para que sea prosperado en su camino y todo les haga bien y no se hace pues hermano que Dios nos ayude a todos mira que te mando no estoy hablando yo es él el que lo habló yo solamente repito lo que como el oro repetí lo que está lo que dijo el maestro mira que te mando que te esfuerces y seas no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas bueno yo mirando esto y el Señor me dice barra la casa limpie la casa y en obediencia sé que hay una bendición detrás de ello yo lo haría yo lo haría porque quiero la bendición de parte del Señor barra la casa ¿qué hemos de hacer? botar toda la basura que se haya en la casa todas las faldas cortas no pero es que es cierto que a veces es una lucha despojarse de algo que le gusta una mujer para soltar los pantalones ¿qué tan difícil es? y lucha y batalla en contra de la palabra agrando al diablo en serio agrando al diablo cuando el diablo la tiene cautivada la mente y pone a que el esqueleto lo mueva para llevar hombres al infierno cuando el Señor quiere vestirla de otra manera para que realmente sea un templo inmoral del Espíritu Santo pero aún así queremos irnos al cielo a nuestra propia forma pero resulta que de esa manera el Señor no juega con usted el Señor quiere que usted se despoje de todo lo que Él dice que se tiene que despojar dice bote todas las faldas cortas pantalones cortos pantalones barajas cigarrillos la televisión bote todo eso para la calle eso es si va a aplicar la señal o sea que Dios le deja su libre abendrío y su decisión eso es si usted lo quiere hacer y si no lo quiere hacer pues siga su camino que un día todo aquello te va a alcanzar en el trono blanco si estamos bien en el trono blanco muchas cosas van a alcanzar a la humanidad cuando alguien habla algo mal de alguien dice cosas incorrectas y luego viene y dice sabe que hermano escúseme yo hablé mal de ti escúseme eso no es nada eso no es nada escúseme y si quiero excusarme si no pues también menos eso no es nada pero que bonito que puede decirle sabe que hermano o hermana perdóneme hablé mal de usted te tendía en un mal concepto aunque eres flaco te veía gordo y no me caías bien pero es que yo pensaba y usted esto esto y esto y esto ese es un valiente me dejé influenciar malas conversaciones corrompieron mis buenas costumbres porque que es lo que corrompe las buenas costumbres la chismografía las malas costumbres porque para que se siembre algo negativo la persona tiene que tener un mal síntoma si o no y cuando yo veo que una persona tiene un mal síntoma y quiere siembrar algo negativo eso me muestra que realmente esa persona no disierne ni su propio cuerpo mucho menos va a disierne el cuerpo del señor pero un profeta me dijo a mi si no tiene algo bueno que hablar de su hermano no hable nada entonces cuando yo cuido mis labios y me acuerdo lo que me dijo un profeta y me abstengo de hablarlo aunque por dentro está que como que eso revienta porque es que hermano yo lo digo por experiencia una vez decía un síndico en cierto lugar decía hermanos que eso es tan rico el chisme pero es tan mortal es puro veneno si o no un chisme es un veneno hablar mal de otro es veneno es matarle la imagen la influencia es darle la apuñalada por la espalda a la persona y luego se llenan de rencor dice y hasta que nos le haga que una bien buena no quedo conforme no imagínese que es ella tan tremenda que está aplicando y así queremos ser de la novia no hermanos olvidémonos y bajemos de ese tren ese tren no llega ni a Pereira tenemos que cambiar de ferrocarril y de tren tenemos que seguir el tren del evangelio y el tren del evangelio es que tenemos que cuidarnos de hacer siempre el bien y portarnos bien de todas maneras si no hay algo bueno que decir de mi hermano o de mi hermana no digamos nada estamos de acuerdo hermanos vote todo eso para la calle eso es si va a aplicar la señal no podemos tolerar tales cosas cuánto le damos una mena a la palabra no señor tire todo eso para afuera los bailes las fiestas la música mundana los periódicos inmundos a ver cuánto le gusta tener revistas que yo sé que para vender se necesita con revistas pero hay revistas que las mismas hermanas usan para promocionar y vender que realmente no deberían de estar en las casas pero alguien dice ah no soy ya uno muy legalista muy religioso fanático en ese camino que llaman herejía entonces ¿de qué voy a vivir hermanos? ¿cómo me gano la vida? ¿ustedes creen que a una mujer le queda bien ponerse en un salón de belleza a cortar cabello? más así así de sencillito ¿ustedes creen que a una hermana le queda bien salir a la calle a manejar Tachi? a ver así algo sencillo cosas sencillas ¿ustedes qué dicen? yo creo que Dios tiene cuidado de todo ¿ustedes creen que a una mujer le queda bien que salga a la calle y se ponga un pantalón y un pito en la boca para dar carros? ¿aí ustedes qué dicen? ¿ustedes creen que a una hermana dentro del mensaje le queda bien ser educadora de educación física colocándose sudadera? a ver solamente piensen en las cositas sencillitas sencillas ¿qué dicen ustedes? eso es desagradar al señor en cierta cosa que a él no le gusta dice es una abominación y si es una abominación es una inmundicia y vaya o no dígale eso en la cara a la persona y dirá que no hermano salió uno regañado pero lo dijo un profeta entonces ¿qué hacemos? ¿usted cree que a una hermana dentro del mensaje le queda bien ir a vender pestañinas y coloretes y toda la cuestión a las demás personas? a ver ¿qué dicen ustedes? yo sé que dicen y hermano ¿y entonces qué más? no hay muchas hay muchas formas lo que pasa es que nosotros no queremos agachar la cabeza y ceder al gusto del Espíritu Santo yo sé que esto suena suena tosco suena feo cuando dice el hermano que el esposo teniendo como suplir a su hogar el púlpito de la mujer es la casa y luego yo la coloco en otra parte ¿qué hacemos? imagínense ¿dónde? esto es bravo pero ¿cuántos desean ser valientes? aplicando la señal discerniendo el cuerpo del Señor yo sé que esto se ve religioso todo lo demás que sea del mundo bótelo por la puerta y diga vamos a limpiar la casa son palabras de un profeta no son las mías pero ¿cuántos dispuestos a hacerlo? es los aménes de mi hermano yo sé que yo sé que para decir aquí todos los 150 si hay decir amén a la lucha hermanos a la lucha marchemos cristianos revestidos de fe y caridad por espada tenemos la biblia de la de la redención de la libertad oh cristianos santorchas del mundo levantad pendón por la verdad yo tendré la victoria con cristo y entraréis en su seno celestial bonito cantarlo si o no pero difícil vivirlo si lo cantamos y suena bonito y aquí eso nos movemos y gloria de Dios y aleluya y que esto y lo otro y luego a pelear la casa con el marido y con los hijos y toda cuestión y uno dice bueno que antocha tan encendida que la hermana si hay algo que nosotros debemos de dominar dice el profeta si hay algo que debemos nosotros de dominar nosotros es la lengua refrenarnos a nosotros mismos una vez un hermano predicó un tema y lo tituló lengua en champiñones y si yo traía esa temita aquí lengua en champiñones yo creo que después decía saque hermano que predique otro porque es que es pesado tema lengua en champiñones imagínese pero a cuanto le gustaría que el Espíritu Santo les hable bueno yo creo que nos está hablando de una forma quieta no tan tan acelerada sino pausada para que al menos ustedes logren la lógica la entiendan al menos porque esto no es una camisa de esto es fuerza o sea una camisa de fuerza aquí que tiene que usted hacerlo esto y esto no eso si usted lo quiere hacer aquí no estamos reformando a nadie estamos expondiendo la palabra y cada uno ve cómo va a agradar a Dios y qué cuenta le va al Señor no más por eso yo no ando detrás de cada uno a mirar cómo es que vive cómo es que se viste cómo es que trata al esposo o la esposa en la casa no yo no ando metido por ahí en eso por qué porque esto ya después de que la palabra sale el que tiene que ponerla por obra es el creyente así como hizo Jacob cuando le dijo a su esposa y a los demás laven su ropa allá le dijo le dijo por allá Jacob le dijo a la esposa a la gente sabe que laven la ropita voten esos dioses amén saben ustedes lo que dijo Josué antes de entrar a la tierra prometida le dijo laven sus vestiduras no lleguen a sus mujeres prepárense porque dentro de tres días cruzaremos el Jordán y sabe cómo un hijo de Dios cruza el Jordán en tres días en serio un hijo de Dios cruza el Jordán en tres días justificado santificado y naciendo de nuevo y ahí cruza el Jordán la muerte aunque muera no muere y se levanta en la primera resurrección aquel que se va con vida eterna si o no es la promesa de Jesús en San Juan 5.24 dice no estoy mal bueno le llamo a la de una vez creo que está allá San Juan 5.24 a ver que nos dice ya le vamos a terminar dice de cierto de cierto digo el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación más ha pasado de muerte a vida que bonito no el Jordán solo no cruzaré mi Jesús redimió ya mi ser cuando un hijo de Dios ha nacido nuevo puede decir las tinieblas huirán y el Jordán solo no cruzaré que bonito nosotros cantamos todos estos himnos pues decía yo que día a varios hermanos muchos cantamos de barriga hacia afuera pero no de corazón yo sé que suena feo lo que acabo de decir yo sé que está quedando por internet pero no es cantar de barriga hacia afuera es cantarle el corazón muchos me alaban de labios hacia afuera pero su corazón está lejos bueno que es lo que dijo Jesús muchos de labios me honran mas su corazón están lejos hoy hoy en día muchos están debajo de la cruz y lejos de la sangre bueno cuidado debajo de la cruz aquí yo estoy debajo de tres cruces pero si no dentro de la obediencia la palabra estaría lejos de la sangre yo sé que hay gente que dice yo amo tanto esa cruz pero sería más mejor que yo amo tanto tanto el que estaba en esa cruz que es mejor amar la cruz o el que estaba en la cruz que bonito no llevar los desprecios que él llevó porque si él fue despreciado nosotros también vamos a ser despreciados por vivir el mensaje los desprecios con él llevaré ¿sabe usted lo que dijo Josué antes de entrar a la tierra prometida le dijo laven sus vestiduras no lleguen a sus mujeres prepárense porque dentro de tres días cruzaremos el Jordán amén él estaba preparándose estaba aplicando la señal amén eso es aplique usted la señal créala de que sus hijos su familia sus seres queridos vean esto en usted ciertamente entonces tomará su efecto bueno hasta aquí los voy a dejar para no cansarlos más ponemos en pie oramos y dice el Espíritu Santo con este extracto cerramos ponemos en pie pero un verdadero hombre o mujer que haya nacido de nuevo y que tenga el discernimiento del Espíritu Santo encontrará su lugar en la iglesia adorando clamando y haciendo el mayor esfuerzo de su vida para atraer a los pecadores o sea un verdadero soldado ya metido en el reino estaría clamando y orando y luchando por traer otros a los pies de Cristo si tiene discernimiento entonces trabaje mientras el día dura porque la noche viene cuando nadie podrá obrar trabajar mientras tenemos las puertas abiertas trabajar mientras hay cultos como estos traigamos nuestras familias al evangelio traigamos nuestros amigos y vecinos Dios murió por aquella gente debemos de tener suficiente interés por ellos de manera que trabajemos hasta que sangre en nuestras manos si no lo hacemos nos hallaremos al fin con las manos vacías buen Dios y eterno Padre ayúdanos porque así como estamos no hay gasolina ni para nosotros mismos Señor necesitamos no solamente la gasolina no solamente la dinámica también la mecánica necesitamos las dos cosas en acción necesitamos la palabra y el Espíritu Santo para que obren a través de nuestras vidas ayúdanos amado Dios no es solamente recibir la información de un mensaje esto va acompañado en obediencia a un mensaje los dos tienen que ir paralelo la fe viene por oír el oír la palabra pero al oír la predicación hay que ponerla por obra así que ayúdanos Señor a no soltarnos de este gran tesoro que tú has puesto en nuestras manos que como soldados valientes tengamos cuidado de la palabra nos soltemos de todo peso de todo deseo y solamente tomemos a Cristo por la palabra y estemos dispuestos a ser prisioneros aunque nos llamen herejes fanáticos religiosos no importa anticuados como nos quieran llamar no importa el título o el nombre que nos coloque el mundo solamente queremos estar asiados agarrados en las manos del Señor agradándole solamente a Él esfuérzanos y ayúdanos Padre para que tomemos esto con valor en peso que no sea un evangelio superficial que no sea un cristianismo Señor superficial sino que sea un cristianismo donde realmente podamos ver la palabra sangrante llegando a nuestro corazón dándonos nuestra experiencia personal y una vida vivida donde soy la palabra de Dios tome control en nuestras vidas y podamos Señor trabajar dentro de este reino como pámpanos llevando en mucho fruto Señor sobre esta tierra yo oro en favor de cada vida aquí presente los que no pudieron venir Señor guárdales y bendíceles pero también toque a sus corazones y dale desentendimiento para que todos unánimes podamos perseverar y seguir peleando la buena batalla llévanos en paz en seguridad y así dejamos todo en tus manos bajo tu sangre nos colocamos en el nombre del Señor Jesucristo Amén